¿Qué hiciste con Alesia? Tranquilo, manito. ¿Qué cosa le dijiste? La verdad, eres Jaimito González, que no existe, está el Jimmy Román. ¡No renuncies! No renuncies a tus sentimientos. Si tú crees que ella es la chica para ti, búscala. El amor lo llevará a hacer locuras. ¿Cuál será su cuarto? ¡No! ¡No! ¡Al fondo hay sitio! ¡Hoy a las 8 y 40 de la noche en América!